Muy buenas noches, por supuesto que lo sabes bien, sábado, domingo y algún otro momento de la madrugada tienes una cita pendiente aquí en Unirradio TV, por supuesto para tener sexo. Y la verdad es que nos complace saber que ya no solamente es sábado y domingo, que de alguna manera en todo momento tienes la oportunidad de tener un poco de sexo. Sexo con Roberta, si es solamente en ese tiempo y sabes bien que ese espacio está dedicado para poder atender todas tus dudas, tus preguntas, que amablemente nos compartes a través de nuestro Facebook, buscándonos como facebook.comsex.roberta, así es, buscándonos como Sexóloga de Tijuana, donde nos encanta estar en comunicación contigo, saber cuáles son los temas que te mueven, cuáles son las dudas que tú tienes, qué es lo que necesitas saber, quizá olvidar, algunas cosas a entender, para poder vivir tu vida sexual con plenitud. Para eso estamos dedicados todo el equipo del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral y este espacio al cual te invitamos que mandes tus preguntas a pregunta.robertamedina.com y también a través de nuestro Facebook, donde te escuchamos, donde recopilamos todas estas preguntas para darle respuestas aquí en ese programa, pero también donde podemos poner y rescatar cuáles son los temas que a ti te están interesando, cuáles son estas curiosidades que tú quieres que nosotros platiquemos en ese sentido. Y fíjate que justo desde ahí, hay quienes nos hablan y nos preguntan, ¿qué pasa por qué en mi relación de pareja ya no tenemos sexo? ¿Realmente es que la relación se terminó? ¿Esto dejó de tener sentido? ¿Se arruinó? ¿Hay alguna posibilidad de seguir adelante? ¿Es que me tengo que resignar a que este sea lo más que va a suceder? ¿Qué pasa con todo eso? Y bueno, esa es la intención del día de hoy, platicar acerca de qué hay detrás de este tipo de relaciones donde ya no existen estos encuentros eróticos y cuáles son las posibles causas de eso. Fíjate que hoy vamos a platicarte de dos diferentes tipos de situaciones. Una de ellas que habla acerca de las personas que de alguna forma se han hecho acreedoras al siguiente nombre, que es asexuados, que en ese sentido son personas que de alguna manera no practican relaciones sexuales, no es su interés realmente vincularse desde entonces y desde este lugar. Y fíjate que es interesante, no son pocas las personas que son así. Incluso puedes encontrarte un sitio en internet que se llama Platonic Partners, donde de alguna manera este sitio es un sitio de ligue exactamente igual que otros tantos sitios que tú puedes encontrar en internet, pero la particularidad que tiene este sitio es que todas las personas que se dan de alta ahí y que buscan establecer contacto y relación, establecer una relación de pareja con alguien más, tiene esta primordial idea, que entonces las relaciones sexuales no serán parte de esto que estén compartiendo. Por lo que se dice, sin embargo, que entre un 10 y un 20% de la satisfacción del matrimonio tiene que ver con la sexualidad, y entonces surge preguntar, ¿cómo le hacen ellos? ¿Qué hay detrás de esa situación? ¿O qué pasa con otro tipo de relaciones de pareja que de alguna manera ya tienen tanto tiempo y que las relaciones se van terminando? Entonces, ¿qué pasa con ese 10 o ese 20% de las relaciones de pareja? Fíjate que es también cultural. Por ejemplo, el 37% de las japonesas dicen que ellas realmente no tienen relaciones sexuales tan frecuentemente. Entre el 60 y 70% de las parejas mayores de 40 años no mantienen relaciones sexuales tan frecuentemente. Y fíjate esto, entre el 60 y 70%. Entonces, no estamos hablando de un número bajo que de alguna manera podamos pensar que es algo para no poner muchísima atención. Y fíjate, eso fue entre las personas de 40 años, pero en los matrimonios de aproximadamente 50 años, el 10% de estos matrimonios no tienen relaciones sexuales. Y entonces, realmente la relación está tan deteriorada, es simplemente que no quieren tener relaciones sexuales. Son personas que, por ejemplo, son asexuales, son personas que pertenecen a este 40 millones de personas que viven en Estados Unidos que no sostienen relaciones sexuales. Eso sucede también en México. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Hay una disfunción, hay una pérdida o hay una relación de pareja que ya murió. De eso queremos platicar el día de hoy aquí en Sexo con Roberta. Y para eso tenemos el placer de recibir de nueva cuenta a una invitada que ya la viste aquí, que estoy segura que también viste el jueves pasado que estábamos hablando acerca de los hombres que no les gusta tener relaciones sexuales o que no quieren tener relaciones sexuales en Círculo Rosa. También un producto más de Unirradio TV y que, si tú quieres buscar y ver, pues te recuerdo, ve a youtube.com, diagonal, Roberta Medina, donde están todos los programas de Sexo con Roberta y de Círculo Rosa que puedes ver. Y ella es la psicóloga Consuelo Castro, quien es psicóloga con amplia experiencia en la terapia de pareja, también con formación sexológica y quien está aquí para compartirnos cuál es su experiencia desde la clínica con las parejas que ya no tienen relaciones sexuales. Chelito, muchísimas gracias por estar aquí de nueva cuenta. Hola, Roberta. Muchas gracias, chica. Así es, Roberta. Imagínate, pareciera ya esto un círculo vicioso donde finalmente, pues se da muy a menudo que se ha perdido el contacto o el ya no querer tener frecuentemente relaciones sexuales con nuestra pareja. Ya no tanto frecuentemente, hay ocasiones en que finalmente ya no las tienen, ya no las tienen. Y obviamente esto, pues deriva una situación que finalmente nos conlleva a que tengamos una percepción distinta de nuestras parejas o nos conflictuamos y obviamente vienen los problemas que viene siendo el que interpretamos de una manera que a lo mejor ya tienes otra persona, ya no me quieres, algo está sucediendo, pero finalmente ya no hay sexo en la pareja. Hablemos primero, por ejemplo, de esta vertiente de las personas que últimamente pareciera que no sé si realmente están en moda o que de alguna manera la existencia de estos medios de comunicación nos permiten estar más en contacto con y saber de estas personas que son asexuales, o sea, de estas personas que no determinan que el principal motor para vincularse con alguien más tenga que ser las relaciones sexuales, sino que reconocen otra forma más profunda de vincularse a través de los besos y de la caricia y de la intimidad. ¿Podríamos pensar que esas personas están mal? Mira, finalmente es algo que se debe de respetar, porque si para ellos puede ser funcional, se respeta. Pero sí, ahorita podemos ver en personas jóvenes de hoy que deciden no tener una relación sexual y no vincularse por medio del sexo con la pareja. Entonces, esto favorece, ciertamente favorece la relación. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que anteriormente se había perdido, Roberta, lo que es el cortejo, el coqueteo, el seducirte, el irte conociendo poco a poco, ¿no? Y ahorita en la actualidad, con los jóvenes de ahorita, lo que vemos es que una relación de noviazgo es con sexo. Si no hay sexo, no hay una relación de noviazgo. Entonces, es algo rescatable que se podría dar en nuestra sociedad y es algo bueno, pero va a haber gente que no va a estar de acuerdo, ¿no? Entonces, a los que les gusta coger y coger, pues claro que no van a querer tener una relación de pareja donde, o sea, me estoy involucrando con una persona que decide no tener sexo, pues no me va a favorecer y no voy a estar de acuerdo. Pero se respeta, Roberta. Claro, y fíjate que esa parte es interesante, ¿no? Cómo ellos recuperan toda esta posibilidad de estarte vinculando desde otro lugar y estar generando estas sensaciones placenteras y de intimidad en la relación de pareja. Y me gustaría entonces puntualizar algo. Efectivamente, últimamente, las nuevas generaciones han retomado esta parte de la abstinencia. Incluso hay unos anillos muy monos que dice, True love's weight, o sea, el verdadero amor espera. Y es como una forma de proclamar, bueno, creo que Justin Bieber fue el que los puso más o menos de moda, ¿no? Y Selena Gomez, una cosa así, ¿no? Pero bueno, finalmente es como su proclamación de decir, bueno, yo no voy a tener relaciones sexuales hasta que ya esté dentro del matrimonio y que esta es una abstinencia donde de alguna manera están decidiendo, pues bueno, esperar en un momento a que las circunstancias sean diferentes. Eso es también una propuesta que está existiendo actualmente y entonces hay parejas que de alguna manera están esperando a que haya ciertas circunstancias, ya sea que se casen, ya sea que se casen por la iglesia o que vivan juntos, para empezar esta vida sexual. Hay otras personas que aún así teniéndolo deciden no tener esta vinculación erótica. ¿Por qué? Pues porque pareciera que este instinto que es importante hablar acerca del deseo, donde el deseo es una cuestión que aunque es cierto que se construye en la manera en la que estamos con una relación de pareja, con que estamos en comunicación y todo, finalmente hay una parte donde hay relaciones donde no existe todo eso y existe el deseo, porque también hay una parte como natural, instintiva, como un impulso del deseo y que de alguna forma esto es algo que no necesariamente se racionaliza o que se compra o que se construye. Así es, Roberta. Entonces, pero finalmente somos nosotros mismos quienes delimitan, ¿no? O sea, a lo mejor sí quiero estar en el momento del abrazo, del beso, del apapacho, pero ya no llegar más allá, ¿no? Entonces, ahorita es como una moda que se está imponiendo y es favorable, es muy favorable porque eso nos ayuda a que la pareja madura se conozca más y tenga más contacto. No que anteriormente, Roberta, era como que, ok, noviazgo, te conozco, me voy contigo, cogemos, estamos en el motel y posteriormente termina el encanto, ¿no? Se rompe todo eso que finalmente pudiese haberse dado una relación bonita y pudiese haberse llevado algo que finalmente llegaran a conocerse mucho más. Y que es que es importante, lo hemos platicado en otro momento, cómo es que las relaciones de pareja, la parte y el componente de la pasión es muy importante, esta pasión que se ve, ya sabes, ¿no? O sea, como desde el deseo, desde la lujuria, desde esta parte de la integración y de la entrega y de, no sé, la, ah, bueno, tan delicioso, ¿no? Pero hay otra gran parte que es importante que es la intimidad y aquí sería interesante decir que intimidad no es tener relaciones sexuales, intimidad es ese tipo de vinculación que se da más allá cuando las personas se conocen, cuando son capaces de desnudar, no el cuerpo, porque pareciera que en el momento actual desnudar el cuerpo es la parte más sencilla, ¿no? Pero desnudar el alma y quienes somos pareciera que todavía nos cuesta más trabajo, esa es la intimidad que de alguna manera es un factor importante de las relaciones de pareja y que a veces confundimos con el hecho de que como ya me puedo encuerar en frente de ti, ah, ya nuestra relación es súper íntima, ¿no? Ya puedo, este, no sé, tirarme algunos gases y pensamos que la relación está súper íntima y finalmente no somos capaces de voltear y decir, ¿sabes qué? Tengo miedo ante esta situación y que eso pareciera que entonces es realmente una entrega de mayor profundidad. Regresamos después de esta pausa comercial para hablar acerca de, bueno, y entonces, o sea, ¿qué otras formas y por qué hay parejas que no tienen relaciones sexuales? Ya volvemos. Y entonces, ¿qué pasa? Ok, ok, hay personas que deciden esperarse hasta cierto punto y, bueno, ellos practican la abstinencia y hay otras personas que simplemente su deseo o su instinto de alguna parte, que, bueno, finalmente es el deseo, lo encaminan a otro tipo de situaciones y a una relación de intimidad. Pero, ¿qué pasa? Cuando hay relaciones de pareja que de alguna manera se crean, se consolidan, sí hay encuentros eróticos y eventualmente llegan, pues, hasta desaparecer. Así es, finalmente, o sea, se pierde el encanto, se pierde todo lo que en algún momento pudo haber sido favorable para la pareja. Pero también existen las razones por las cuales uno no quiere tener sexo o no se puede dar ya en la pareja. Aquí hay algo muy importante y es rescatable. Los horarios, la manera, los horarios de trabajo, la manera en cual nosotros, de alguna manera, ya no coincidimos con nuestra pareja, Roberta, porque la pareja ya tiene cosas que hacer, ya finalmente uno puede trabajar de noche, el otro trabaja de día, ya estamos cansados, el estrés laboral, los hijos, lo cotidiano, el entorno, y ya no permite que nosotros podamos tener esa relación o ese contacto con nuestra pareja. ¿Por qué? Porque vivimos más preocupados por lo que tenemos que hacer o por lo que viene en un futuro que vivir el momento. Muchos de nosotros dejamos de vivir el momento. Nos enajenamos en todo el estrés y todo lo que tenemos y finalmente nos olvidamos de que estamos en esta casa tú y yo como pareja. Y fíjate, eso es como las situaciones del estrés y todo, ¿no? Y ahorita yo le hacía señas a Chelito porque es cierto, o sea, ¿cuántas personas no estamos en esta situación de estar pegados todo el tiempo con el teléfono, no? Justo como lo hacía yo hace un momento, digo, ya saben ustedes que siempre me balconeo, ¿no? Entonces, y es en serio, o sea, llega un momento en el que ya no estás ahí. Estás con tu relación, estás con tu pareja y en vez de estar como en esta parte donde puedes estar haciendo lo que sea, viendo la película, cenando cereal, lo que sea, ¿sabes? Pero en ese momento estás y puedes estar abrazada o abrazado de él y es como, claro, es que hace tres días me dijo tal cosa. O a ver, ¿cómo en dos días va a solucionar tal problema? Y entonces, de alguna manera dejamos de estar en este momento que es el que sí tenemos y el que podemos percibir por estar en otro lugar más. O sea, la tecnología es algo hermoso, maravilloso, nos abre muchas potencialidades, pero lamentablemente ha sido y está siendo un arma en el cual, de alguna manera, está deteriorando relaciones de pareja. Y es como, por ejemplo, el otro día lo veía en consulta, ¿no? Y lo leí en internet, ¿cómo es que herramientas que de alguna manera pueden ayudarte, como el Facebook, el WhatsApp, los smartphones, de alguna manera también ahora es como un divorcio electrónico? Porque están juntos, según estando en la misma sillón y cada quien con su aparatito. Así es, y deja de eso, ¿cuánta gente no ha descubierto la infidelidad de la otra pareja por medio del Face? Son herramientas que finalmente nos llegan a perjudicar, pero que de alguna manera, pues, tiene lo maravilloso, que te puedes contactar y puedes tener comunicación con otras personas. Pero hay que saber poner límites, hay que saber poner tiempo, Roberta. Ok, este es el tiempo con mi pareja donde voy a dejar mi celular, voy a dejar todos mis aparatos eléctricos a un lado y voy a compartir contigo. Porque, oye, llega el momento en que puedes estar cogiendo y te suena el celular, ¿y qué? ¿Vas a contestar? O sea, permíteme porque ahorita tengo una llamada. Hay gente que lo hace. Me ha tocado en consultas que la pareja se retenoja porque finalmente dice, ok, o sea, ¿cómo es posible que en un momento tan íntimo ni siquiera me puedas dar mi lugar o puedas estar conmigo y contestes el teléfono? Entonces, hay que saber, ¿no?, manejar ese tipo de situaciones porque quieres o no si de alguna manera perjudica la relación, Roberta. Claro. Y entonces, fíjate, es una situación donde empieza a haber ya el costal cotidiano que tenemos donde cada vez vamos echándole una piedrita entre lo que tú le haces y él te hace y yo le hago a la otra persona, que eso es cotidiano, ¿no? O sea, no nos podemos pelear con eso. Creo que todos los seres humanos somos así. Hay que aprender a lidiar con esa costal y ver qué haces. Luego metes este tipo de situaciones. Luego hay otro tanto de todos estos reclamos e insatisfacciones que ha habido anteriormente y de repente la relación llega a ser tan cansada, tan tediosa, que, bueno, es como difícil poder establecer un contacto en ese sentido. Aparte, hay otras cosas que también distraen la atención. Y no solamente son, ya lo decíamos, los aparatos electrónicos pensando en posiblemente parejas de la nueva generación. Pero, ¿qué pasa cuando entonces, más que ser pareja, nos dedicamos a ser padres? Y los papás y los hijos van por enfrente. Entonces, me pongo mi traje de mamá o me pongo mi traje de papá y en todo momento que estoy en casa soy papá. Y entonces, dos niños siempre en medio, los niños son la prioridad, son a los que pensamos atender. Y pocas veces dedicamos el tiempo a la pareja. Estamos más enfocados en ser papás. Y es algo muy a menudo que lo vemos, ¿no? Le damos la prioridad a la educación de los hijos, a la necesidad del hijo. Pero finalmente me olvido de mis propias necesidades como ser humano. Vaya la madre, ¿no? Que es la que se dedica a la educación del niño y que finalmente es la que está pendiente de las tareas, la escuela, las rutinas diarias de los hijos. Y se olvida que ella también tiene una necesidad y vamos dejando a un lado lo que yo quiero para mí como pareja. Y finalmente llega la noche, llegan los días enteros y ni siquiera volteo a ver a mi pareja, ¿no? Ni le pregunto, oye, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te fue en el trabajo? Entonces, hay que saber, Roberta. Podemos desarrollar todos los roles de alguna manera, pero también hay que saber en qué tiempo. Para todo hay un tiempo. El tiempo de mis hijos, pero también es mi tiempo. Y el tiempo de mi pareja. Hay gente que dice, es que no me alcanza el día. No tengo tiempo para nada. Estoy tan cansada porque ya llevé un día cansado, con toda la rutina. A lo mejor fui a llevar al niño a la escuela. Después de la escuela que vamos a la actividad, voy al mandado, la comida a la casa. Y en la noche, pues obviamente, cuando la pareja quiere tener sexo, pues ella no quiere porque está cansada. Y eso es cuando la mujer se dedica al proyecto de vida de familia. Pero, ¿qué pasa con los hombres? Son las mujeres que ahora están dedicadas a su vida profesional. Y entonces, sus jornadas laborales son de 12, 14, 16 horas. Y de repente, el cansancio físico puede ser tan abrumador que a la hora del encuentro sexual resulta difícil también poder generar las energías para tenerlo. Así es, pero hay que ver la parte positiva de esto, ¿no? O sea, el tener sexo nos reactiva, nos lleva de alguna manera a que el siguiente día te mantengas, pues a lo mejor viendo tus horizontes, totalmente distinto. Y es un momento para mí. Estoy disfrutando. No verlo como que ahí viene otra vez. Entonces, nosotros mismos vamos limitando y nosotros mismos vamos perdiendo ese contacto con la pareja, Roberta. Claro, y en ese sentido es como importante de repente empezar a mediar, ¿no? O sea, empezar a mediar entre cuáles son las prioridades que quieres atender, cuáles son las prioridades de la vida. Si no, pues agendar y encargarte de que tal y tal cosa suceda. Y de repente dices tú, a ver, espérame. Entonces, yo entre los niños y el trabajo y todo, agendé que los sábados en la noche es el momento del encuentro erótico. Pero, ¿qué pasa? Porque, bueno, está chido los primeros meses que de repente tienes, ya sabes que los sábados es el momento para estar juntos, pero al rato es como que, ay, hoy es sábado, ¿no? ¿Qué vamos a hacer diferente? ¿Qué toca? ¿No? Entonces, que de alguna manera es como importante echar mano de todas las herramientas que hay. Y si esa es la situación de vida que en este momento están teniendo porque optaron por hijos, optaron por una carrera, optaron por tener deudas, optaron por todo esto, bueno, pues hay que sumarle, sumarle ganas, sumarle creatividad, sumarle intensidad, sumarle pasión para que la ecuación pueda funcionar. En estos momentos se trata de sumar, pero sumar aspectos positivos, no sumar reclamos, ni sumar cansancio, ni sumar tedio, ni sumar todo lo que a fin de cuentas termina restándote. Estoy muy de acuerdo con tu comentario, Roberta, obviamente es darnos cuenta de que podemos rescatar muchas cosas y que hay cosas positivas. Finalmente es de que, ok, voy a usar mi creatividad, tampoco es algo que yo tengo que estar programando el sábado en la noche o el domingo en la mañana, porque es un día que voy a descansar y bla, 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 pero esto siempre va a haber, Roberta. Entonces, lo importante es de que, ok, ¿qué me pasa? ¿Por qué yo ya no siento ese deseo? ¿Por qué yo ya no quiero estar con mi pareja? Y que, bueno, en ese sentido es darnos cuenta, y esto me parece muy importante lo que tú dices, responsabilizarnos. O sea, es tan sencillo decir, es que el otro, o sea, es que él siempre quiere y no entiende que yo quiero descansar. Es que ella siempre está de género y me está reclamando. Es que, o sea, sí, claro que hay algo que la otra persona hace y repercute en la forma en la que yo siento, de la misma forma en la que nosotros impactamos la manera en que el otro siente. Sin embargo, cada quien está teniendo un propio mundo y una propia construcción, que esa es la que toca responsabilizarse y saber qué es lo que vamos a hacer. Si tú te sientas solamente a culpar que tu esposa, desde que tuvo hijos, ya se dedica a esto, que tu esposo, por estar buscando el ascenso a la dirección de la empresa, hace tal cosa, pues, bueno, o sea, evidentemente es también dejarle toda la responsabilidad de esta relación de pareja a él o a ella. Y anoche escuchaba en consulta, fíjate, un paciente dijo algo hermoso que dijo, mi felicidad vale tanto que no la puedo poner en las manos de los demás. Y aquí es también importante cuánto tú aprendes de aprender con H, ¿no? O sea, lo que tienes en la vida y todas estas potencialidades, o simplemente vas y se lo depositas a otra persona que pudiera convertirse bien en un bote de basura. Pero déjame rescatar esta parte que tú comentas. Entonces, muchos, muchos de, bueno, muchas personas creemos que mi felicidad depende de ti, del otro. Entonces, a lo mejor yo no soy feliz o no me siento bien contigo o no me dan ganas de estar contigo porque tú realmente no haces nada para que yo me sienta bien. La otra persona no es responsable de mis decisiones ni es responsable de lo que yo quiero. Yo tengo que trabajar, yo me voy a responsabilizar y yo voy a trabajar por lo que yo quiero. Entonces, si el día de hoy quiero tener sexo con mi pareja, obviamente voy a trabajar desde la mañana para que finalmente tenga en la noche lo que yo deseo. Ese es mi objetivo. Pero si voy a agredir desde la mañana y en la noche quiero tener sexo, pues obviamente te van a decir que no, papacito. Claro. Y en ese sentido también las mujeres, ¿no? O sea, de repente nos quedamos con esta idea tradicional de que el hombre siempre quiere en todo momento y entonces yo nada más tengo que decirle que sí o tengo que cuando llegue treparmele encima y él va a querer, ¿no? Habrá quienes sí, ¿no? Y entonces posiblemente puedas tener cierta ventaja, pero habrá quienes los hombres en este conocimiento y reconocimiento también de sus emociones, por supuesto que también necesitan sentirse queridos, que necesitan sentirse amados, que necesitan estar en esta reciprocidad. Y así tú te le desnudes enfrente, llega un momento en el que ha sido un estímulo tan abrumador en otros temas que ya no eres atractiva. Entonces, ser atractiva, que te deseen y que te quieran tanto en hombres o como mujeres, ya lo decía Chelito, se construye día a día, hora a hora y minuto a minuto. Y unos minutos te tocará esperar a esta pausa comercial, pero ya regresamos en breve para tener más Sexo con Roberta. Y entonces, recapitulando lo que hemos platicado el día de hoy, te platicamos acerca de las personas que son asexuadas, de las personas que de alguna manera practican la abstinencia, de cómo es que se va construyendo o deconstruyendo una relación de pareja y que dejan de tener una vinculación erótica. Pero hay otro momento más en que las relaciones de pareja deja de haber sexo o nunca lo hubo. Se conocen como matrimonios blancos y en ese sentido son personas y son uniones, son dos, es una pareja, se le llaman de hecho de esta forma matrimonio, porque de alguna manera la vinculación que ellos llegan a tener no necesariamente es desde lo erótico. Hay momentos en los que se da y se conocen como matrimonios no consumados por alguna disfunción sexual, como puede ser vaginismo, que es la contracción de los músculos de la vagina, o por exceso de dolor y entonces finalmente nunca se llega al encuentro erótico. Hay quienes lo tratan constantemente y lo tratan constantemente y aquí nos dice que técnicamente son los que se definen como aquellos en los que no se ha logrado un coito con penetración durante un lapso de seis a ocho meses a pesar de intentarlo al menos una vez al mes y entonces hay los que lo intentan, lo intentan y lo intentan y hay otros matrimonios que simplemente dicen ok, esto no va a suceder, a ti no te gusta, yo no quiero, no se puede o lo que sea y entonces viven una vida donde saben bien que el encuentro erótico, coital no se dará. Hay algunos que lo tienen de alguna forma más o menos en un encuentro a través de la masturbación, a través de las caricias orales o las caricias manuales y hay quienes simplemente, bueno, no lo tienen y entonces viven en una relación tipo más, dirían los americanos de roommate. Pero aquí finalmente es algo que sí se da, Roberta, sí lo podemos ver y obviamente no es muy a menudo, pero sí logra darse uno que otro caso donde finalmente no pudieron tener el contacto sexual o el encuentro sexual erótico pero aquí ya es como nosotros quiéramos o la manera en que vas a decidir cómo vas a llevar esta relación de pareja, ¿no? Hay gente que obviamente decide, o sea, a lo mejor no tener el contacto sexual pero vivir en pareja y vivir en unión libre, en amba casa, compartimos los mismos gustos, los mismos intereses y decidieron quedarse de esa manera. Entonces, es respetable, obviamente. Entonces, pero hay gente que si no hay contacto sexual, no hay relación. Claro, y en el sentido es como reconocer que hay diferentes formas de pareja y entonces habrá quienes puedan vivir bien con esto, habrá quienes no, pero que esto también tiene que ver con parte de los acuerdos que se están teniendo durante la relación de pareja y también de reconocer, ¿no? Finalmente una parte interesante es cuando hay una disfunción sexual como tal se vive con sufrimiento, se vive con ira, se vive con frustración, se vive con tristeza y entonces si hay una disfunción, si esto está siendo a causa de una disfunción sí sería la sugerencia que acudas con un terapeuta sexual para poder atender esto. Si es simplemente que surge de una idea de, bueno, eso no es tan importante para mí o sabes, para mí lo importante es esto, los abrazos, las caricias y también para ti, bueno, vivamos de esta forma y también no tenemos por qué apegarnos al rol y a las exigencias sociales, sin embargo mi sugerencia es cuando surge a partir del dolor, de la incapacidad para hacerlo y no por una decisión, sí sería más sano que al final de la historia te acerques a alguien que te pueda auxiliar para que entonces vivas esto con una aceptación y después decidas hacia dónde ir. Así es, finalmente, o sea, sí es muy recomendable si yo veo que esto me está llevando a sufrimiento y que más que sea psicológico es algo que finalmente yo lo estoy viendo que me está ocasionando un trastorno buscar una persona especializada. Es lo más viable, Roberta. Y justo porque buscas tú que alguien te responda a tus dudas vamos a empezar a responder las preguntas que nos mandan a través de pregunta arroba robertamedina.com o en Facebook buscándonos como sexóloga de Tijuana. Te invitamos a que te unas a nuestra fanpage facebook.com diagonal sex punto Roberta. Muchas gracias porque ya hemos pasado los 5 mil usuarios en nuestra página de internet. Ya no podemos darte de alta como amigos, pero te pedimos que nos sigas en esta fanpage facebook.com diagonal sex punto Roberta. De ahí estamos recibiendo tus preguntas y la primera pregunta de hoy dice, ah, sí, es una mujer, nos dice, tuve relaciones un día después de que terminara mi regla, quisiera saber si quedé embarazada. ¿Me puede ayudar? Estoy desesperada. Pues mira, finalmente nosotros sabemos que existe un método que es una pastillita para el día después y esperar que realmente se cumpla el proceso para saber si está embarazada. En ocasiones puede suceder que a la primera uno quede embarazada, pero va a haber personas que no. Aquí hay que resolverlo con otros pues con otros métodos, ¿no? Que es una prueba de embarazo. Y que de alguna manera es importante tener claro lo siguiente, aunque tener relaciones sexuales durante la menstruación, hay quienes lo consideran una forma segura de no quedar embarazadas antes o después. Es importante que sepan lo siguiente, cada mes se va generando el proceso necesario de cada uno de los ovarios, en teoría, ¿no? Entonces, un mes se dio todo el proceso en el derecho, tú menstruaste, al siguiente mes en el izquierdo y así sucesivamente, ¿no? Y este proceso de maduración de los óvulos dentro de los ovarios tiene que ver, entre otras tantas cosas con las hormonas y, bueno, situaciones que sería muy largo explicar en este momento. Pero lo que es importante es lo siguiente, tú útero y tú puede estar ocupado, ¿no? De alguna forma menstruando y en este proceso de la menstruación, lo que no significa que si tuviste un descontrol hormonal durante el mes, el otro ovario no se haya adelantado, pueda estar generando lo necesario, secrete un óvulo y puedas quedar en una situación de embarazo. Por lo que finalmente te quiero decir que tener relaciones sexuales en ningún momento sin algún método de prevención o de anticoncepción es seguro totalmente. Cierto es que una forma es atendiéndolo con la pastilla de emergencia, que sabes bien que tiene que ser ingerida dentro de cierto plazo de tiempo correspondiente, que es cuando su efectividad es buena, si no puede tener un efecto contrario. Y finalmente tener claro que tener relaciones sexuales en todo momento puede ser increíblemente placentero, pero que siempre estás abriendo la posibilidad a consecuencias que si no quieres dentro de tu vida, lo mejor es prevenir. Saber si estás embarazada o no, no te lo puedo decir, no sabemos dónde estaban tus ovarios y qué estaban haciendo. Creo que en ese sentido te queda respirar, aceptar la situación y ver qué es lo que puede suceder, porque lo más seguro es que de acá que ves el programa ya ese lapso haya pasado. Y bueno, pues nos queda desearte lo mejor y que en un futuro tengas la posibilidad de poder prevenir esta situación. Una pregunta que dice, así es un chavo y nos dice, ¿por qué cuando tengo sexo lento mi pene llega a 64 y se duerme sin venirme? Y cuando lo hago duro, igual paro, pero me vengo muy rápido. Bueno, sería interesante saber qué es a 64, pero bueno. Finalmente es, si el sexo es lento, se pierde la erección y no viene la eyaculación. Y cuando lo hace duro o fuerte, se viene muy rápido. Pues aquí finalmente es ver de qué manera él se está motivando para tener el contacto sexual, pero también es importante el que cuando yo esté con mi pareja, olvidarme de que si me voy a venir, no me voy a venir. Vivir el momento. Si nosotros vivimos el momento, obviamente empiezo a disfrutar mi relación sexual, va a haber otros resultados. Yo sí te invito a que finalmente cuando tú estés en este encuentro, dejes a un lado todo lo que te genere este momento donde estés estresado, si te vienes o no te vienes, si el pene está duro en erección o no. Entonces, pero disfruta. Disfrutando el momento y olvidándote de todo, a lo mejor posiblemente puedes tener otro resultado que te puede beneficiar. Y fíjate que mucho tiene que ver también como estás acostumbrado o acostumbrada, ¿no? Si la forma en la que tú has tenido tu estimulación siempre tiene que ser una forma dura. Si cuando tú te masturbas, lo haces duramente porque la verdad no sé qué es duro para ti, si sea con mucha fuerza, si sea apretando mucho, como sea que para ti sea duro. Entonces, cuando tienes relaciones sexuales, pues obvio, tu cuerpo está acostumbrado a eso y eso es lo que busca. Si tú lo jaloneas al momento de la masturbación y cuando estás teniendo una relación sexual, tratas de ser más lento, pues como que puedes confundir a tu cuerpo. Eso no significa que no pueda aprender, eso no significa que puedas ser placentero. Solo es que aprendas, que te tomes el tiempo para ahora también disfrutar esta parte de tener un ritmo diferente. Pero sobre todo, como lo ha dicho Chelito, con la mejor intención de decir, bueno, ahora voy a saber qué se siente. O sea, es como ir a la, no sé, ir a comerte una nieve, un dulce. Si siempre te lo comes y lo masticas y lo muerdes y todo, pues bueno, la próxima vez que trates de chuparlo va a ser así como, quiero morderlo, quiero morderlo, ¿no? Bueno, entonces date a la tarea de decir, ah, ahora me lo voy a comer, lo voy a chupar, lo voy a lamer, voy a saber qué sabe y ya, ¿no? Y eventualmente vas a empezar a reconocer que también lamer, chupar, está rico, no solamente morder, ¿no? Así es. Otra pregunta nos dice así. ¿Quieres leerla? Ok. Hola, fíjate que tengo una pregunta. Mi esposo y yo tenemos relaciones muy frecuente de cuatro a cinco veces a la semana, pero mi marido rápido se viene. No entiendo. Entonces, aquí finalmente es jugar un poquito más en lo que es en el encuentro y que más que nada ella intente prolongar el momento del encuentro con la pareja ya a la hora de penetrar. ¿Por qué? Porque pareciera que él, hay que tomar en cuenta que en el hombre, o sea, obviamente él se viene mucho más rápido y nosotros las mujeres somos más, necesitamos más trabajo, Roberta, mucho más trabajo, la seducción, entonces nosotros tardamos un poco más y en su mayoría de los hombres el hombre termina mucho más rápido. Entonces, aquí es como hablarlo con tu pareja y decirle, pues, ¿qué es lo que me gusta en la relación? ¿Qué es lo que no me gusta y de qué manera podemos llegar a un acuerdo para que los dos puedan terminar al mismo tiempo? Y que, bueno, una cosa es importante, saber qué es lo que le sucede a él, ¿no? O sea, posiblemente él no esté muy atento a las sensaciones, posiblemente sea esto algo que le sucede desde un principio. No podemos saber si sea una situación de eyaculación precoz, tendríamos que ver y saber más acerca de él, pero algo que es importante es qué tanto tiempo están dedicando para el disfrute de esto, para antes y para después es bueno. ¿Y qué? ¿Qué pasa después de que él ya eyaculó? O sea, ¿eso significa que termina la relación o la relación es diferente? Y si es diferente a ti, no te gusta que ya no haya penetración y no es exactamente lo mismo, entonces habría que ver que aprendas a encontrar otro tipo de sensaciones o él ya no quiere y se duerme, entonces que él también tenga la disponibilidad de estimularte. Finalmente recordemos que la penetración no es lo único placentero en un encuentro erótico, que hay muchas otras cosas que se pueden hacer si tienen la disponibilidad para poder hacerlo. Habría que perder si cuatro o cinco veces a la semana no significa también que ya lo estén haciendo medio protocolo, ¿no? O sea, como aquí, por acá, por allá, rápido tener una relación y vámonos, ¿no? Entonces a lo mejor eso hace también que sea más tiempo. Habría que preguntarle, oye, ¿tú sientes que tenemos muy poco tiempo? Porque a lo mejor ese es también un factor importante. Hablando del tiempo, nos notifican que tenemos que hacer una pausa comercial. Regresamos después aquí a Masexo con Roberta. Y es el momento de hablar y de ver la posición de la semana. Esta posición se llama el pulpo. Claro, tiene que ver porque entre los brazos y las piernas y la posición está como un poco extraña, como lo vas a estar viendo ahora en pantalla con estas imágenes. ¿Cómo se hace? Pues bueno, el hombre se sienta con el suelo, con las manos detrás y las piernas abiertas. Hasta aquí todo va bien, ¿no? Pero entonces la mujer se coloca sobre él, subiendo las piernas hacia sus hombros y con las manos apoyadas atrás. De esta forma puede darse la penetración. Las ventajas es que es una posición elevada, lo que favorece un movimiento arriba, abajo, muy placentero, ¿no? Digo, si la mujer a lo mejor tiene la suficiente fuerza en sus manos, pues hasta pudiera levantar y bajar su cadera, es un mejor acceso al punto G. Sin embargo, pues imagínate, si estás haciendo este tipo de ejercicio contra el suelo, sobre tus brazos, muy posiblemente termines cansada de los brazos, habría que ver qué tanta capacidad tienes para levantar tus caderas sobre el aire y por supuesto se necesita una flexibilidad para elevar las piernas y claro que también una fuerza de los hombros, porque imagínate estar teniendo las piernas de la mujer clavándose en los hombros, también es una parte que pueda resultar cansada. Entonces, es una invitación a hacer algo creativo y a practicar esa posición del pulpo. ¿Qué tan viable la ves tú? Pues es una posición muy favorable, obviamente, Roberta. Lo importante es que tengamos la confianza y que lo llevemos a la práctica, ¿no? Recuerda que en una relación de pareja todo es válido, siempre y cuando los dos estén de acuerdo, Roberta. Y en esa situación de todo ser válido, queremos invitarte a la tarea de la semana. Esta tarea se llama el mapa del placer y trata de averiguar cuál es el mapa de placer de tu pareja. No des nada por sentado, tú vas a ir a una exploración, entonces cuenta que vas a ir dibujando como el mapa de este territorio. Sí, ya sé que ya conoces ese territorio. Sí, muy posiblemente tú digas, pero aquí si le gusta esto, no le gusta. Ay, no, la vez pasada que le toqué y me dijo que no. No, si le hago aquí de este lado, llora o se ríe o le da cosquillas. Bueno, tú vuélvelo a intentar. De alguna manera es poder darse cuenta de qué es lo que está sucediendo en el cuerpo de la otra persona. Recuerda que nosotros cambiamos y no necesariamente estamos sintiendo lo mismo de lo que pudiera haber sido antes. Y entonces la forma de hacerlo es la siguiente. Uno de los dos deberá estar acostado desnudo, con los ojos vendados, mientras el otro va tocando cada parte de su cuerpo. Y con cada caricia, la pareja que tiene los ojos vendados le irá respondiendo qué calificación le da entre el 1 y el 10. Y entonces tú podrás ir identificando qué áreas son las que más le gusta que le toque. Este juego es infinito, no solo por todas las posiciones del cuerpo o todas las partes del cuerpo, sino por todas las diferentes formas en las que puedes tocar el cuerpo. Porque lo puedes tocar con una caricia suave, lo puedes apretar, lo puedes chupar, lamer, mordisquear. Son una serie de cosas que puedes hacer. ¡Qué bueno! Eso es con lo que puedes hacer con tu cuerpo. Imagínate con lo que puedes hacer cuando empiezas a usar otro tipo de objetos que, por supuesto, esto puede llevarte a que el mapa sea tanta, pero tanta información y tantas oportunidades para hacer este encuentro creativo y placentero que, bueno, seguramente tendrás muy buenos resultados. Oye, Roberta, y ahorita comentando esto, realmente es un ejercicio favorable. Favorable, Roberta, porque nos damos la oportunidad de poder cada uno experimentar y explorar y tener la sensibilidad de poderme dar cuenta qué es lo que me gusta y qué no es lo que me gusta. Entonces, ese ejercicio es magnífico. Y ya después que lo hagas con tus manitas, con tu lengua, con tu boca, tenemos el juguete de la semana que seguramente también te puede ayudar. Y el juguete de la semana es justo este. ¿Recuerdas cuando te hemos hablado acerca del anillo vibrador? Pues, bueno, este está monísimo, porque este anillo vibrador es justo para la lengua. Así es, efectivamente. Lo ves, mira, bueno, tiene un aro que de alguna manera permite que tú puedas ponerlo sobre tu lengua y se quede atorado como en la lengua, simulando esta parte, ¿no? Entonces, la balita tiene estas partes que están un poco más rugosa, que de alguna manera puede dar una mayor estimulación. Tiene la bala que, bueno, está vibrando. Y entonces, mientras esta es tu lengua, imagina que vas pasando tu lengua así por todos los lugares. Entonces, las sensaciones que tú puedes generar tanto en la estimulación oral como en otras partes del cuerpo a través de chupar o de estar lamiendo con este tipo de aparato, por supuesto que lo que va a hacer es multiplicar el placer con el mínimo esfuerzo. Puedes regalar un momento excitante a tu pareja en cualquier lugar. Imagínate una sesión de sexo oral, ya sea cunilingus o felatio, con este anillito que pueda vibrar y que aparte, quiero decirte que, bueno, está a una medida en la que puedes estar cómodo, seguro de que no se te va a salir de la lengua, no te tienes que estar peleando con eso. Lo puedes utilizar y la textura que tiene alrededor va a ayudar a que puedas dar otro tipo de sensaciones y no solo la que la lengua y la temperatura de la lengua puede dar. Entonces, bueno, tienes todo un cuerpo para recorrer con tu lengua y con este anillo que lo sabes bien. Si vas a Love Boutique en cualquiera de sus tres ubicaciones, Labia Rápida, Otay o Rosarito y dices que lo viste en Sexo con Roberta, vas a recibir un descuento. Entonces, ve, compra este vibrador. Mira, la verdad está súper mono, está chiquito, está así como discreto, no hace ruido, mira. Y de alguna forma te puede ayudar a que las sensaciones placenteras, bueno, se multipliquen. Recuerda, Love Boutique pide tu descuento. Buena tarea, Roberta, magnífica. Sí, y bueno, es que la verdad es que las mujeres disfrutan mucho del sexo. Fíjense que ese es un tema que tendremos que tratar, Chelito. ¿Por qué, Roberta? Porque hay muchas mujeres que de repente como que no les gusta mucho la estimulación oral y bueno, estaremos de acuerdo que se están perdiendo de muchas oportunidades. Definitivamente, Roberta, coincido contigo, pero hay mucha gente o muchas mujeres que manejamos sin proyectos erróneos y no nos damos el permiso de permitir utilizar un juguete. Nos genera mucho miedo, nos genera ansiedad el poder tener contacto con un juguete. Entonces, todavía no lo experimentamos cuando ya estamos negados a la experiencia. Así es, y bueno, eso es lo que nosotros queremos que en Sexo con Roberta aprendas. Entonces, ve a Love Boutique, pide tu descuento y empieza a experimentar con algunos de estos que son así monos, que están chiquiticos, que te pueden ayudar a que empieces a percibir la sensación de la vibración, que bueno, es fabulosa. Ese es el juguete de la semana. Pero recuerda que, bueno, también tenemos una información curiosa respecto a la sexualidad cada semana. Y en esta ocasión queremos platicarte acerca de una chica de 29 años que vive en Nueva York. Su nombre es Jacqueline Samuel. Ella abrió un negocio, pero fíjate que es un negocio diferente al común de los negocios. Ella lo que se dedica es a mimar y abrazar a sus clientes por 60 dólares la hora. O sea, fíjate, 60 dólares la hora. Nosotros que les damos terapia y hablamos con ellos para que se sientan bien y ella los abraza, ¿no? No, Roberta, hay que unirnos para poner este negocio aquí. ¿Estás de acuerdo? Y aparte que nos encanta, ¿no? Así como abrazar y apapanchar. Porque fíjate, en el negocio, o sea, no hay relaciones sexuales. No hay desnudez. De hecho, lo hacen con algunas pijamas o algo así, ¿no? O sea, sí hay reglas. Antes debe de haber una comunicación, conocerse como para que más o menos haya como ya se haya roto el hielo. Y aunque ellos están solos en un cuarto, a través de una ventana hay alguien más que de alguna manera está revisando que él o ella no se vaya a sobrepasar con esta chica. No debe, la desnudez no está permitida ni tampoco es una cuestión de encuentro sexual. Solamente es de apapachar, de encariñar, de abrazar a la otra persona, 60 dólares la hora. Y bueno, si tú estás carente de este afecto, pues puedes ir a solicitar estos servicios. Roberta, desgraciadamente a veces se ve en la consulta la necesidad interna de nada más sentirme apapachada, abrazada, o sentir que alguien está conmigo y me está acompañando. Entonces, Roberta, nos estamos tardando. Hay que poner nuestro propio negocio. Fíjate que esta parte me parece muy importante recalcar algo que la verdad no estoy segura del dato, pero bueno, yo se los comento, les invito a que lo investiguen de una forma con certeza. Hay investigaciones que hablan acerca de que un cuerpo con seis meses de no haber sido abrazado va a enfermar y que podríamos llegar a alguna manera a deteriorarnos. Hay estudios que se hicieron hace mucho tiempo respecto a unos bebés que renacieron, recién nacidos, nunca los tocaron, nunca les dieron afecto, pero les dieron comida y tuvieron todo y tarde que temprano empezaron a morir porque nuestro cuerpo necesita de otros cuerpos, necesita de este contacto, necesita de esta calidez, necesita de saber que para la otra persona somos importantes. Y entonces, aunque pudiera no ser tan efectivo con un extraño, realmente siempre que tengas la oportunidad de dar y de recibir un abrazo, tómalo, porque es también una expresión de amor y de afecto y de compañía y a lo mejor de solidaridad y que no tiene que necesariamente ver con algo erótico. Y cuando me refiero a tómalo es tómalo de verdad, porque lo llevo a veces a gente que se abraza así como de lejecitos. Y entonces, es esta oportunidad de establecer, de recibir la energía de otros y de darla también. Darnos el permiso de tener el contacto. Obviamente, en nuestra sociedad y en nuestra cultura no estamos acostumbrados a tener el contacto con la otra persona. O sea, nos hace ridículo o falso o no lo permitimos simplemente por nuestra historia de vida, por los introyectos y todo lo que traemos atrás en la mochila sentimental, ¿no? Guardado, entonces no nos permitimos. Y lo que hacemos es el abrazo así como que sí te toco, pero ya suéltame, ¿no? Entonces, inclusive hay personas que ni siquiera permiten el roce con la otra persona. Y entonces, si esto lo llevas a tu encuentro erótico, donde finalmente lo que buscas es solamente penetrar, venirte o que te penetren y ya terminen, de alguna manera estás dejando de experimentar. Recuerda, somos piel, tú ves piel, tú ves materia, pero detrás de todo esto somos energía. Y esa energía se comparte. Y el hecho de que la otra persona te pueda tocar, te está compartiendo energía. De hecho, dato curioso, las cosquillas es una descarga eléctrica, por eso es que tú no te puedes propiciar cosquillas a ti mismo o a ti misma, sino que alguien te lo tiene que dar. Y así como te da y te regala la oportunidad de reírte, te puede regalar la oportunidad de tener placer, de sentirte amada de mil cosas. Y tú también a la vez puedes hacerlo tan solo tocando, acariciando a otra persona. Chelito, muchísimas gracias por habernos acompañado. El tiempo se termina, ha sido un placer platicar contigo. ¿Y en qué teléfono te pueden encontrar? 6-6-4-1-20-27-48. Pues esperamos que estés aquí para otro programa en que nos vuelvas a acompañar. Y te queremos recordar que, bueno, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral también ofrece servicios de psicoterapia en el 681-1993. Si tú quieres atender alguna duda o alguna pregunta, búscanos por favor en Facebook a través de facebook.com-sex.roberta. Ahí nos encontrarás en nuestra página de fans. También agréganos como sexóloga de Tijuana, aunque sea para que te mandemos la liga, porque ya no te podemos dar de alta. Si quieren repetir ese programa, búscanos en youtube.com-roberta-medina. Recuerda, próximo jueves, Círculo Rosa, también en Unirradio TV a las 11 de la mañana con algún otro tema interesante de sexualidad y pareja. Y aquí en Unirradio TV, sábado y domingo a las 11 de la noche, y entre semana por la madrugada podrás encontrar ese espacio para tener sexo con Roberta. Roberta Medina, psicóloga y sexóloga, se despide con el placer de haber compartido una noche de fin de semana más contigo, esperando leerte y poder atender tus dudas y preguntas en un programa más, pero sobre todo agradeciéndote que nos acompañes. Hasta pronto. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.